... Seguimos en Hombres de Campo, Jorge Pandini como siempre trae novedades. Bien, estuvimos con Cristian Sarubi, Brand Manager de Volkswagen, que nos presenta la nueva Amarok. En Hombres de Campo, las chatas siempre tuvieron y tienen un lugar preponderante a la hora de hablar de vehículos. Y en este caso estamos con Cristian Sarubi, que es el Brand Manager de Vehículos Comerciales de Volkswagen, Argentina, para hablar de un producto estrella como la Amarok, que arrancó muy bien el año. Hola Cristian, buen día. ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días. Bueno, un año difícil para la industria en general del automóvil, pero Amarok arrancó con el acelerador a fondo porque los patentamientos de enero y febrero muestran un incremento de ventas de casi el 50% más que el acumulado igual del año pasado. Así es, tuvimos un gran comienzo de año. El primer bimestre refleja, como bien decías, un crecimiento de más del 50% comparado con el mismo periodo del 2013 y un crecimiento también en lo que es participación de mercado, con un 28%. Así que, lógicamente, muy contentos con este comienzo que lo que implica es confiabilidad, digamos, de los consumidores hacia el producto. En un principio empezaron largando unas primeras versiones de Amarok desde su lanzamiento allá en 2010 y poco a poco fueron agregando distintas versiones. Hay cabina doble, cabina simple, 4x2, 4x4, 180 caballos, caja automática de 8 y también 140 caballos. ¿Cómo van haciendo ese MIS y cómo van también apuntando en los vehículos que son más orientados al trabajo de campo? Bueno, acabas de mencionar perfectamente cuál es la plataforma de oferta que tiene hoy la marca. Son 13 versiones, motorización 140 y 180 caballos. Por supuesto, las motorizaciones más pequeñas en términos de caballos de fuerza están orientadas al trabajo. Esto implica una mayor autonomía, un menor consumo. Y después las versiones a través de los modelos Trenline y Highline con motor de 180 caballos que, bueno, implican más potencia. Pero acompañado además con algo que es totalmente innovador dentro del mercado de las pick-ups que es una caja automática de 8 velocidades, tanto en la versión Highline como en la versión Trenline con excelentes prestaciones, con un confort de marcha espectacular y con un muy bajo nivel de consumo. Así que, en realidad, nuestro objetivo es polarizar la oferta al segmento de las mid-side pick-ups dividiendo nuestra potencialidad de productos a los diferentes subsegmentos que hoy demandan nuestros pick-ups. Claro, porque la verdad que con 13 versiones, digamos, hay una Amarok para cada necesidad. Para el trabajo más rudo, también para el que prefiere tener un vehículo mixto para trabajar y como vehículo familiar. Pero no quiero también dejar de preguntarte por otro producto que tenés en la gama de vehículos comerciales de Volkswagen Argentina, como es la Saveiro, que poco a poco va ganando mercado, más vale culturalmente. Porque en Brasil es un segmento muy fuerte y uno, a pesar de que la ve más chica de una pick-up, tiene una gran capacidad de trabajo y de carga. Sí, en realidad se denomina car-drive pick-up, que lo que quiero decir es que es una pick-up más chica, con una historia realmente de muchísima confiabilidad en la Argentina. Hace más de 20 años que se vende Saveiro aquí y todo producto que traemos desde Brasil se vende en el mercado. El año pasado tuvimos un año récord de 7.400 patentamientos de Saveiro y este año también arrancamos muy bien con un 40% de participación en su segmento. Así que es un producto muy valorado, ya probado, más de 20 años en el mercado argentino. Y bueno, con la novedad del año pasado de tener una cabina extendida y seguramente para fin de este año también con la doble cabina para fines de 2014. Bueno, Amarok y Saveiro, dos vehículos pensados para el trabajo, con la confiabilidad de Volkswagen, con la red de Volkswagen y seguramente van a seguir muy cerca del campo todo este año. Sí, nosotros, como habíamos conversado en alguna oportunidad, seguimos en una curva de aprendizaje, pese a ser una marca muy prestigiosa y de muchos años en el mundo y de volúmenes de ventas realmente increíbles. Amarok es una pick-up nueva, que se lanzó en el año 2010. Y no solamente implica un tema de evolución tecnológica, sino también de relacionamiento con los potenciales clientes. Y ahí es donde hemos trabajado muy fuerte, sobre todo en el último año y medio, generando mayor capacitación en la fuerza de ventas, generando un programa que denominamos Expertos, donde cada punto del país donde haya un concesionario Volkswagen, tiene que haber uno o más especialistas para poder asesorar correctamente a los clientes, con programas de postventa también muy enfocados a resolver necesidades en un corto periodo de tiempo, entendiendo cuáles son las necesidades del hombre de campo y en función de eso, trabajar y adaptar nuestros programas de producción. Prometemos que este año vamos a visitar la fábrica para que la gente sepa cómo nace el paso a paso la pick-up que Volkswagen fabrica en Argentina para todo el mundo. Espectacular. Tomo el desafío y bueno, vamos a ser tu anfitrión y vas a ser un invitado de lujo. Bueno, Cristian Salubi, Brand Manager de Vehículos Comerciales de Volkswagen Argentina. Gracias.